Hey bros que tal sean bienvenidos una vez más a este canal a su canal y el día de hoy pues es fin de semana es domingo y nos toca hacer un vídeo de review de las figuras que bueno de los customs que no tuvieron vídeo y pues esto es con el fin pues ya saben ustedes no de entretener de pasarla bien nada de hate y pues nada no es para eso es para pasarla bien y bueno chicos pues vamos a empezar son nada más tres figuras un vídeo súper corto pero vamos a empezar de una vez la primera figura chicos que les quiero mostrar es a este ronan el acusador de hecho este pues la figura base que usted fue un superman pero este superman no puede mover las piernas en la parte de abajo si tienen lo que es movimiento en lo que son los brazos y pues ya saben que las articulaciones que hacía mattel pues siempre eran excelentes a excepción de que pues este no podía mover mucho sus brazos sus piernas perdón y pues se darán se darán cuenta chicos que pues prácticamente le puse lo que es foamy lo pinté en esta parte de aquí le puse más foamy acá trabajé con lo que estela esto estela totalmente y lo que siempre me faltó hacerle pues es este su como su que puede que podría ser como su especie de de arma con la que podía pues obviamente lanzar algunos rayos no la verdad es que el resultado me gustó pero pues este siempre me faltó esa arma es probable que la haga y pues a ver a ver qué va a pasar no pero pues este fue uno de los customs que también hice al principio y que desafortunadamente o afortunadamente no tuvieron vídeo entonces vamos a poner aquí a nuestro ronan el acusador y pues la segunda figura que les quiero mostrar chicos es a Nick Fury bueno este es un custom de Nick Fury de hecho se los iba a presentar con la última parte también de las figuras y customs de Avengers Infinity War consideré que Nick Fury es una pieza importante y pues también tenía que tenerla no y en este caso la figura que usted de base pues fue a la roca y pues obviamente le puse lo que es tela en lo que respecta al a la pues a su vestimenta no también lo que le puse pues fue algunos detalles en foamy pinté las botas de otro color y pues todo es en tela prácticamente no hay mucho que decir la figura en sí de la roca es una figura no articulada o sea es prácticamente un titán hero no se le mueven los brazos no se le mueven las piernas no tiene más que eso no creo que de hecho fueron una de las primeras figuras que sacaron de en esta manera no pero la verdad es que el molde está bastante bien así que pues si te quieres hacerlo igual pues eh adelante no yo creo que es una buena base aunque muchos he visto muchos eh sitios eh canales de perdón páginas de Facebook que usan mucho al Dead Shop a de Will Smith lo usan mucho pues para hacer a Nick Fury también entonces tienen esas opciones o pues eh puede que tú lo hagas diferente no la idea es esa no que uno obtenga los customs que a uno les gusta no y la última figura que les quiero mostrar chicos es a este Wolverine este Wolverine eh fue una inspiración hacerlo eh hacerlo eh al mismo tiempo porque en ese momento yo no tenía ninguna figura de Wolverine de hecho el el único Wolverine que tenía era uno amarillo y lo quería conservar así ¿no? entonces no había ningún problema eh este mismo Wolverine es en el mismo tiempo en el que hice pues eh 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 a Quicksilver pero pues igual tampoco tuvo video fue casi en los mismos y la figura base que utilicemos y la figura base que utilicé para ello es el Superman que sacó Mattel en la última línea de hecho el Superman Green Lantern y Aquaman son la misma cara son la misma pieza nada más que con con diferentes repaints y con alguna que otra cosita diferente el pelo por ejemplo pero es la misma figura para todas ¿no? entonces lo que yo hice chicos pues le agregué lo que es esta pintura algunos moldes esto es foamy lo que tienen arriba esto es foamy también esta parte eh eh aquí por ejemplo podrán darse cuenta que que agregué las garras las garras las hice con lo que son palitos de madera eh no me no se me ocurrió este hacerlo con los eh para limpiar los dientes yo creo que eso es mejor los no no recuerdo ahorita el nombre pero con esos yo creo que hubiera quedado mejor la verdad es que el custom pues está bastante bien igual a lo mejor este si tú lo haces te queda mucho mejor pues va a ser ya tu criterio en ese tiempo yo usaba mucho lo que es este este a estambre es esto que ven aquí chicos es estambre así que yo lo único que hice fue pegar y la textura quedó bastante bien o sea lo único que hice fue ponerla la poner el estambre y posteriormente pasar las capas de pintura y así fue como me quedó los colores son son muy diferentes en la parte de arriba es color color como dorado negro y para las botas mezclé lo que es café con dorado y así fue el resultado como es como un color más brillante pero pues así fue prácticamente lo que fue este Wolverine la verdad me gustó a lo mejor en algún momento le llegué hacia algunos otros cambios porque en ese tiempo honestamente no sabía mucho de de customizar como hasta el día de hoy no pero pues hacemos el intento no y bueno chicos pues que les digo este es el último video de mis custom que no tuvieron este pues su video correspondiente pero pues les digo vamos a seguir trayendo más cosas al canal cada domingo y pues para hacer contenido como les digo para pasarla bien para este olvidarnos un poquito de de la epidemia y pues bueno esto ha sido todo por el día del video de hoy si te golpes todo este video ya sabes lo que tienes que hacer es regalarme un gran like suscribirte suscribirte al canal si no lo estás dejar un comentario y compartir con más gente para llegar a más público y ya sabes lo que tienes que hacer no vamos a seguir teniendo este más contenido más unboxing más customs se vienen muchos customs este mes van a ser creo que como los estoy planeando cada viernes chicos van a ser cinco en este mes de mayo así que manténganse muy al pendiente y pues sin más me voy nos vemos hasta en un próximo video bye bye un próximo video